...ciproanual IDEA PYME, Buenos Aires. Hola, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar acá y bienvenidos a este encuentro. La verdad es que agradecemos que estén acá. Nosotros en IDEA creemos que es tiempo de trabajo. Creemos que es momento en el cual tenemos que trabajar en conjunto entre distintos sectores de la sociedad para generar cambios en el país que sean sustentables y que nos lleven a donde queremos estar, para que las cosas que nos duelen, nos han dolido en el país y que creemos tener el país que siempre soñamos tener, las podamos llevar adelante. En ese rol, IDEA, desde su fundación, hace más de 50 años, establece en sus estatutos que lo que cree es que lo que es clave para el desarrollo del país es el desarrollo de una actividad empresaria pujante, entendiendo que no solo es importante para la actividad empresaria, pero es importante para el país, en el marco de un país republicano. Y ahí se establece claramente la importancia de la defensa de las instituciones en este desarrollo de las empresas y a través de las normas de la ética que están establecidas también desde el Estatuto de IDEA hace más de 50 años. Con este concepto es que IDEA viene trabajando todos los últimos años, no solo, sino en conjunto con otras áreas del país y también con otras entidades empresarias, en establecer una agenda que nos lleve en este sentido, en el sentido que está establecido en ese lugar. Y en esa agenda, nosotros como institución creemos que el desarrollo que tiene que desarrollar el país tiene que ser en tres ejes simultáneos, que son el eje económico, el eje institucional y el eje social. Y estos tres ejes no se pueden separar unos de otros, van juntos. Y por eso es que hemos estado trabajando con estas agendas durante todo este tiempo. No me voy a detener ahora en un breve comentario sobre el eje institucional y social, solo recordar que no hay forma de generar desarrollo económico sostenible si el eje social no está cubierto y no hay forma de tener instituciones sólidas en un país si el eje social no contiene a la gran mayoría de la población. Cuando discutimos esto, finalmente nosotros entendemos que la punta del hilo, lo que lleva al país a generar estos tres desarrollos en simultáneo, es la generación de empleo formal, privado y competitivo. Y bueno, no me voy a tener la discusión de por qué, pero ese es el eje que permite generar el desarrollo económico y a la vez generar un desarrollo social que no requiera de un Estado que insuma enormes recursos para generar contención social y a partir de ahí una generación de impuestos que en muchos casos torna no competitiva al país. Entonces, en esta generación de empleo formal, privado, la verdad es que también lo que hemos visto, y todos saben, seguramente aparecerán números en alguna de las presentaciones, es que la gran mayoría de este empleo proviene del sector de las pymes. Y el otro análisis que también estamos trabajando mucho es que no solo proviene del sector de las pymes, sino que además el mundo, no solo Argentina, presenta desafíos importantes en cuanto a la generación de empleo y dónde se tiene que generar ese empleo. Básicamente hay una, es más técnico, pero hay una dificultad de aumentar la productividad y aumentar empleo en el mundo en todos lados. Y que los grandes generadores de empleo del futuro provienen de lo que llamamos economías del conocimiento, que en muchos casos no son a veces las industrias tradicionales y a veces es una forma de mirar las industrias tradicionales que generen alto valor agregado para tener la última pata que es la parte de competitividad. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque en este camino el rol del desarrollo de las pymes es clave para el país. Es clave por lo que generen desde el punto de vista de generación de emprendimientos nuevos, desde el punto de vista de generación de empleo con estos emprendimientos nuevos, y desde el punto de vista de vitalización de la economía. Y por eso valoramos estos espacios, porque esa generación de empleo nuevo y del desarrollo de las pymes no es algo que puede hacerse mandatoriamente, es algo que hay que trabajar en conjunto entre distintos sectores de la sociedad y por eso es este formato que hemos adoptado en estos encuentros y que estamos adoptando en este encuentro, que es un formato de diálogo, es un formato de generación de propuestas, de generación de nuevas formas de llevar esto adelante. Es la única manera en que vamos a poder desarrollarlo, porque esto es un trabajo de todos, no es un trabajo ni del gobierno, ni de los empresarios, ni de los sindicatos en forma separada. Así que por eso es que vamos a charlar en este formato. De nuevo, un último concepto, es que en esta generación de empleo, lo que nosotros entendemos es que sí hay que trabajar mucho sobre el sector pymes, y así lo hemos hecho en dos aspectos que les duelen mucho en general al sector, que son los temas regulatorios, los temas regulatorios en cuanto a la dificultad, todo lo que sea un tema regulatorio es pesado para la gran empresa, es imposible para la pyme, y genera trabas que impiden ese crecimiento que queremos desarrollar, así que queremos trabajar sobre eso, y también sobre las condiciones de generación de empleo en las pymes que favorecerlo, y sobre eso hemos trabajado no solo en este encuentro, sino también en otros encuentros. Así que sin más, muchas gracias por venir acá, por escuchar las presentaciones que vamos a escuchar, y también por participar, participar para hacer una agenda activa y construir este futuro entre todos. Sin más, muchas gracias de nuevo, y los dejo con Juan.